Bueno, nosotros estamos, en estas semanas va a haber unas campañas específicamente de vacunación. No organizamos nada en especial, pero siempre estamos con la vacunación de calendario y las dos que se agregan últimamente son la vacunación COVID y la vacunación de antigripal. Fuimos a terreno al hogar San Lucas, que es nuestra localidad, y ahí sí vacunamos en terreno con las dos vacunas, COVID y antigripal. Después, el resto de la población siempre se vacuna acá en el ZAMCO. El horario es de 7 a 18 horas, pueden acercarse. Y otra vacuna que se hace en terreno es fiebre hemorrágica argentina, que la hacemos en la escuela secundaria, que se vacuna a los adolescentes de 15 años y esa es una vacunación que también se hace en terreno. Sí, estuvimos desde el ZAMCO haciendo campañas sobre dengue, hicimos charlas en las tres escuelas primarias que tenemos acá y en la escuela secundaria. Nos resta para la semana que viene en el Jardín de Infantes. ¿De qué consta un poquito esta charla que se daba? Bueno, la verdad que fueron muy productivas. Siempre me acompaña alguna compañera, alguna trabajadora acá, que en este caso fue Sarita Pereira, que es una de las administrativas. Es un poco prevención sobre la enfermedad. Les cuento a los chicos cómo uno se siente cuando se enferma y de qué forma nos enfermamos, cuál es el modo de transmisión. Y lo que resulta me parece bastante claro y hace la diferencia es hacer la comparación con el otro virus que tuvimos en pandemia. Entonces uno puede ahí diferenciar bien lo que fue el coronavirus de lo que es el dengue, que son dos virus que funcionan en forma diferente. La verdad que los chicos se enganchan mucho, han hecho preguntas sumamente interesantes. Así que tuvimos una muy buena respuesta. Bueno, y en cuanto al dengue, ¿cómo lo están transitando, digamos, aquí en Cerevino? ¿Hubo algún pico muy alto de casos? Sí, no tuvimos picos como hemos tenido en pandemia, pero sí hemos tenido casos acá. Hemos salido a rastrillar con una de las enfermeras también, en busca de febriles. Entonces, por suerte no tuvimos ningún caso severo. Todos lo han transitado en su domicilio en mejor o menor manera, pero todos en su domicilio. Este, como sabrás, es un efector provincial, pero que con ayuda de la comisión y de la comuna funciona 24 horas. Entonces tenemos médicos 24 horas y servicio de enfermería 24 horas. Tenemos algunas especialidades también, que son cardiología, pediatría, fonaudiología, odontología, psicología, hace poquito que fue una nueva incorporación. Así que es un centro que funciona 24 horas, pero con consultorios externos. No tenemos posibilidades ni de internación, ni de internación, digamos, de día, ni para observación. Siempre con un consultorio externo, pero funciona 24 horas. Gracias.